Juan José, una cosa que obviamente está muy en la mesa y que se está hablando mucho es la parte de protección de datos, y además en la Unión Europea se están creando nuevas reglamentaciones, nuevas definiciones, viene el Brexit e incluso rompe algunas cosas, etc. Pero normalmente y tradicionalmente la PyME no es la que más se ha preocupado por esto, pero conforme son más medianas yo creo que sí hay una preocupación. ¿Os han manifestado preocupación en estos temas? Sí, por supuesto. Muchas veces no depende tanto del tamaño de la organización, sino de cuál es su ámbito de actuación. Me refiero a compañías de la industria sanitaria o compañías que lleven algún tipo de asesoramiento legal o similar. Y existe esa preocupación y además es algo que los clientes nos manifiestan directamente. Oye, quiero saber dónde van a estar albergados mis datos. Y nosotros podemos garantizar que esos datos van a estar siempre en territorio nacional. Y además no tenemos acuerdo ni no tenemos previsto de externalización de parte de ese alojamiento, como sí han podido hacer en otro momento otros proveedores, ¿no? Para asumir determinadas cargas en esas infraestructuras, apoyarse en estas nubes públicas que hablábamos antes, ¿no? Donde ya no está muy clara la frontera de hasta dónde llegan tus datos. En ese sentido, no, no. Con lo cual, la parte de compliance... Sí, desde esa perspectiva, digamos, en cuanto a ubicación geográfica, totalmente garantizado. Exacto. Sí, esa parte le ayudas bastante a dormir mejor, ¿no? Sí. A vuestros clientes. Sí. Gracias.